...y a la Casa de Velázquez, naturalmente. Bueno, voy a tratar de resumir el texto que he presentado como representante un poco de la historia de la ciencia en este congreso sobre la historia de los conceptos. El texto básicamente mío comenzaba explicando, partiendo de dos resistencias, lo que he llamado dos resistencias o sospechas iniciales. Por un lado, la de la historia de la ciencia, esto es importante explicarlo, un poco la resistencia, la precaución de la historia de la ciencia hacia la historia de las ideas, que de alguna manera es la antigua casa de la que procede la disciplina que practico, lo que explica de manera derivada, quizás injustificada, pero de manera derivada un poco la sospecha por parte de la disciplina de la historia de la ciencia hacia la historia de los conceptos. Esto lo explicaré un poco más adelante. Y en segundo lugar, está la segunda reticencia, que es la que los científicos mantienen hacia lo que Thomas Spratt, el apologista de la Royal Society, llamaba el truco de las metáforas. El truco de las metáforas, decía este propagandista de la época de la restauración inglesa, era uno de los causantes de la confusión, de lo que él llamaba el gran ruido del mundo. El lenguaje científico, decía Boyle, uno de los inventores del lenguaje experimental, debía ser como un diamante, decía él, tan claro como perfectamente sólido. El objetivo del lenguaje científico es la transparencia, es la claridad, y por eso estorban o estorbaban el truco de las metáforas. El lenguaje, visto desde el punto de vista de los modernos, debería desaparecer. De ahí que el lema de la Royal Society en 1666, y hasta la fecha, es este que se ve, que no se lee, pero como la ciencia es una cuestión de credibilidad, vosotros me dais crédito, es el lema que pone ahí arriba, que es Nullius in verba, en las palabras de nadie. Esto refleja un poco la sospecha de los científicos hacia el lenguaje, y por supuesto, hacia las metáforas. Bueno, pese a estas dos declaraciones, estas declaraciones programáticas, obviamente los historiadores de la ciencia utilizamos conceptos, mal que nos pese, y los científicos utilizan también metáforas. Y dentro de la amplia gama de conceptos nómadas, de conceptos viajeros, esos dos calificativos que precisamente reflejan la metáfora espacial, yo me he centrado aquí en este texto, en el mapa. El mapa, que es un tropo, por seguir en la senda de Ulises, de Odiseo, el de los muchos tropos, Odiseo-Politropos, así empieza la Odisea. El tropo, el ardiz, el truco, se puede traducir esta palabra de muchas maneras, que constituye uno de los instrumentos clásicos de conocimiento y que de hecho ha servido para reflejar, el mapa ha servido para reflejar la propia imagen de la práctica científica o la distribución del saber, como vemos en esta imagen. Comienzo por recordar en el texto la etimología de la palabra mapa. Mapa es una palabra latina que significa servilleta, servilleta o pañuelo, un paño o un lienzo donde se dibuja la tierra o una porción de ella a escala y una vez que se dibuja el perfil de un territorio sobre un pañuelo, este, la peculiaridad de los pañuelos y de las servilletas, es que se puede arrugar y meter en el bolsillo, como hacemos con los móviles, que es donde hoy viajan los mapas. Los mapas así que no solo sirven para representar el territorio a escala, sino sobre todo para hacer circular el mundo alrededor del mundo. La clave es la comunicación y la circulación. Me detengo algo en el texto, en el Renacimiento, como no podía ser de otra manera, cuando la recuperación de la geografía tolemaica coincide con el apogeo de los mapas portulanos y su empleo para recoger los nuevos descubrimientos, lo que resulta en un éxito, finalmente, que provoca el desplazamiento o la colonización de otros ámbitos del saber, empezando por la anatomía. He centrado un poco en la anatomía, donde rápidamente se advierte la utilidad de aplicar las convenciones y las ventajas de los mapas. Cartografía y anatomía son dos saberes tradicionalmente tan entrelazados como estrechas y frecuentes han sido las analogías entre el mundo y el cuerpo, entre el macrocosmos y el microcosmos. Algo que se observa en esta imagen que he puesto en el texto, una de ellas no es el frontispicio de las tablas anatómicas de un anatomista de principios del siglo XVII, Julio Caserio, una imagen que pone en juego este doble lenguaje de la disección y la geografía para indicar los nuevos mundos que emergen a la vista, que se hacen visibles, por fin, gracias a la exploración simultánea de la Tierra y del interior del cuerpo humano. Obviamente el propio término que todos manejamos de atlas anatómico es deudor, de este trasiego de estos préstamos entre cartografía y anatomía, aunque es bastante posterior. Atlas anatómico es un término que solo aparece ya en el siglo XIX. Luego paso revista bastante sumaria, podría ser larguísima, el repaso a la entronización del mapa como figura privilegiada del conocimiento a partir de la ilustración. Las provincias del conocimiento, Locke es un gran aficionado a los tropos relacionados con la literatura de viajes y con la geografía, por supuesto el INEO, por supuesto la enciclopedia, también cito dos cuestiones de dos grandes pensadores, de Polanyi y de Kuhn, que se referían a los paradigmas o a las teorías como cartas, como cartografías, hasta llegar a un historiador quizás menos conocido para vosotros, que es David Turmull, que es un historiador australiano de la cartografía, que me interesa rescatar por este trabajo que tenéis aquí en la imagen que se llama Rompiendo el truismo, este famoso del mapa, no es el territorio, pues este dice que sí, que el mapa es el territorio y la ciencia es un atlas. Bueno, el caso es que junto al árbol y la escalera, el mapa ha sido el dispositivo, yo creo que clásico, para pensar la organización de los seres vivos, para pensar la diversidad natural y junto a ellos ha sido el dispositivo clásico para representar la organización del saber y la propia práctica del conocimiento. Si bien la escalera podrían hacer comparación entre estas diferentes metáforas, estas imágenes que ocultan y que permiten ver cada una de ellas, es cierto que la escalera, la escala o la escalera recoge la idea de progreso, el árbol, también el factor temporal, el factor diacrónico, evolutivo y las sucesivas ramificaciones, las vías muertas, el árbol recoge muy bien lo que son las vías muertas o los nuevos frutos, si bien, en fin, otro tipo de metáforas las metáforas arquitectónicas como el Templo del Saber, otra metáfora clásica para entender cómo se distribuye el conocimiento o la propia Torre de Babel, son indicadas para reflejar, pues ya digo, estos aspectos institucionales, estos aspectos organizativos del saber, así como el carácter inconcluso, que es lo que refleja clarísimamente la Torre de Babel, el fracaso al que está abocado toda la empresa humana del saber. El mapa también tiene sus ventajas. Entre ellas, entre las muchas ventajas que tiene el mapa, me parece particularmente oportuno señalar aquí que la manera en que subraya el mapa las propiedades físicas, las propiedades físicas del conocimiento. Frente a esa herencia de la historia de las ideas que estaba centrada, como sabéis todos, en los logros intelectuales, en el reino de lo abstracto y lo inmaterial, también en las palabras, la historia de la ciencia más reciente ha tratado de revalorizar las prácticas, la materialidad, el espacio. El espacio es muy importante. La historia de la ciencia, por decirlo de manera telegráfica, la historia de la ciencia más reciente, está más preocupada por el cómo que por el qué y, por lo tanto, está más preocupada por las prácticas que por las palabras o las ideas. Hoy día, los historiadores de la ciencia damos por hecho que el conocimiento circula por el espacio y que no lo hace de manera muy distinta, en realidad, a como lo hace cualquier otro bien de consumo, como lo hace cualquier otra commodity, que dirían los anglos, como otra mercancía. Como tal, por lo tanto, como esas commodities, el conocimiento sufre cambios, está sometido a transacciones y alteraciones y como tal, posee también, un poco como los yogures, una denominación de origen y hasta una fecha de caducidad. El conocimiento, en una palabra, la ciencia, está localizada en el espacio. Se produce la ciencia, ya pensemos en cualquier tipo de práctica científica, la ciencia se produce en lugares, se produce en laboratorios, en el aula, en el anfiteatro anatómico, se distribuye luego a través de redes y de medios y también se exhibe en otros lugares, en museos, en jardines botánicos, se administra en hospitales, se gestiona en despachos, por supuesto, en consejos de administración. Y es aquí donde menciono el destacado libro en mi área de estudios de David Livingston, otra de las referencias bibliográficas que quería subrayar hoy aquí, este libro, de Putin's Science in its Place, un manual que recoge y sintetiza las nuevas dimensiones espaciales de los estudios de historia de la ciencia de los últimos 20 años. Bueno, finalmente, en el texto, recojo un concepto más o menos reciente de los estudios de la ciencia y que precisa y paradójicamente trata de derribar la cartografía convencional del saber retomando de nuevo la metáfora espacial, que es la noción, el concepto de conocimiento situado. Conocimiento situado es una fórmula de Donna Haraway y es un concepto que no se refiere solo a los aspectos específicamente espaciales. En sentido amplio, conocimiento situado trata de rebatir los mitos de la objetividad tradicional. El sujeto como recolector individual de conocimiento empírico, la mirada científica como la de un observador omnisciente, el objeto de conocimiento como algo estable y pasivo, todo este tipo de cuestiones defendidas por la historia de la ciencia tradicional es lo que trata de combatir la noción de conocimiento situado. El objetivo es desenmascarar ese ilusionismo de los mapas convencionales de la ciencia y reivindicar la perspectiva desde aquello que precisamente se esfuma en los mapas que es el cuerpo. Lo que desaparece en los mapas precisamente es el cuerpo. El cuerpo como una entidad contradictoria, el cuerpo que configura todo conocimiento y que se opone a esa visión cenital, a esa visión desde arriba de los mapas, desde ninguna parte, desde la simplicidad. Pensando un poco en la imagen que había puesto al principio, la imagen de Caserio, en cierto sentido la noción de conocimiento situado se suma a esta tradición de relaciones y préstamos entre anatomía y cartografía. El conocimiento situado combate esa visión deslocalizada e impersonal de los mapas e incorpora e incorpórea de los mapas. Llegamos así al tema que yo quería comentar sobre todo que es la propiedad esta casi mágica podría decirse de los mapas. Aquello que los convierte en un logrado artefacto ilusionista que es su transparencia, la transparencia de los mapas, su propensión a la invisibilidad. Los mapas tienden a desaparecer. Todo mapa simula el truco de la representación cristalina poniendo frente al espectador la realidad que se quiere ofrecer al tiempo que hace desaparecer el propio instrumento de observación. Frente a un mapa apreciamos cosas inapreciables por definición a simple vista para eso sirven el mapa del mundo, el de las carreteras, el de la distribución de la flora, el mapa de las corrientes marinas, cosas que son inéditas al ojo humano, al ojo desnudo y vemos el objeto gracias precisamente a que dejamos de ver el instrumento. El instrumento se vuelve traslúcido. En cierta forma los mapas nos susurran al oído, nos vienen a decir al oído usted está aquí, este es su país. El poder de persuasión de los mapas reside siempre en su levedad, en su aparente levedad. La visión está cenital, estática, la posición omnisciente contribuye a fabricar el sortilegio de la objetividad, lo que explica su idoneidad para representar todo conocimiento, para saltar de un territorio a otros objetos, especialmente aquellos objetos que están, pues ya digo, inéditos, escondidos, de difícil acceso como este, el pasado, hay muchos mapas del tiempo y del pasado o incluso a otros objetos que son abstractos como el propio conocimiento. Y ahí, por ejemplo, este mapa de las ciencias físicas. Brian Harley, un historiador de la cartografía, uno de los grandes historiadores de la cartografía, hablaba del silencio de los mapas en otro sentido, hablaba del silencio de los mapas refiriéndose a los silencios epistemológicos y a los silencios intencionados, es decir, incluía los secretos, lo que se llama los secretos de los mapas, los vacíos, los llamados silencios epistemológicos o no intencionados, aquellos que vienen determinados por ese conjunto de reglas de lo que una cultura que determina la aparición o la desaparición de afirmaciones. En efecto, lo más significativo suele ser lo que callamos y lo que callamos de manera tácita. En los instrumentos científicos lo más interesante siempre es lo que callan de manera tácita, sin que nadie nos prohíba hacerlo, sin ser conscientes, sin pretenderlo. Los silencios en este sentido son muy elocuentes. Los mapas, como todos otros discursos, otros dispositivos de conocimiento, dicen cosas y callan muchas otras, pero además sucede que lo que dicen lo hacen de forma silenciosa, de forma sigilosa. Los mapas, en efecto, contribuyen a combatir el ruido del mundo con la distancia y los hechos. Su imperio es tan antiguo y tan versátil que pasa desapercibido. Su discurso es tan poco autoritario que parece emanar de ninguna parte, de las palabras de nadie, como querían los virtuosos de la restauración inglesa. Si no son todos mudos, hay mapas mudos, como sabéis, pero hay otros que no son mudos, pero todos de alguna manera son de por sí bastante callados. Yo diría que son artefactos bastante discretos, bastante sigilosos. Dorian Massing, una geógrafa británica que desapareció el año pasado, precisamente decía que la asociación entre lo espacial y la fijación de significado es una idea tan antigua y tan larga y tan ilustre que tiene patente de corso, que se ha convertido en una especie de panacea universal. Y en efecto, así es porque cuando empleamos los mapas como metáforas del conocimiento, lo hacemos como quien camina, con la naturalidad de quien camina o con el carácter cotidiano con que consultamos el móvil, con el automatismo de las prácticas interiorizadas o como subimos una escalera al mapa, es una de esas metáforas en las que vivimos, como señalaron Lackoff y Johnson en su clásico libro sobre este tema. Por eso, precisamente porque es una metáfora inaparente, una metáfora cotidiana, Stengers hablaba de conceptos nómadas, precisamente de conceptos nómadas, que es un concepto de alguna manera cartográfico, viajero. Miquel Ball habla de los conceptos viajeros y por eso Locke hablaba de las provincias del conocimiento y d'Alembert del mapa mundi de la enciclopedia. Por eso Polanyi y Kuhn hablaban de las teorías o de los paradigmas como mapas y Turbun hablaba de la ciencia como un atlas. Por eso, de manera inconsciente, decimos que la historia de la ciencia, yo lo he dicho al principio de manera también natural e inconsciente, la historia de la ciencia huía de la casa paterna, que es una expresión también relacionada. Hablamos por eso de los desplazamientos o de las deambulaciones de los conceptos y hasta del ensanchamiento del campo metafórico de un concepto. Por eso, en fin, hasta para combatir la fantasía del conocimiento deslocalizado de los mapas, del conocimiento incorpóreo e impersonal de los mapas, hoy día nos acogemos de nuevo a la fórmula del conocimiento situado, que en realidad es la enésima analogía espacial de una metáfora como veis que no acaba de César. Muchas gracias. 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 Gracias.